Primate que vive en las alturas, tiene el pelo muy largo y una espalda plateada. ¿Sabes de qué animal hablo? Pues. Bienvenido a la majestosa jungla africana, hogar del impresionante gorila de montaña. El gorila de montaña es una de las dos subespecies del gorila oriental, que vive en las montañas Virunga y en la selva de Windy, en el corazón de África. Tiene el pelo más largo y oscuro que el resto de los gorilas, se alimenta principalmente de hojas, tallos y frutos, y puede llegar a medir 1.8 metros y pesar 220 kilos lo que le da una imponente figura. Aunque también son conocidos por su naturaleza social y familiar, viviendo en grupos de hasta 30 individuos liderados por un macho dominante. Pero la pérdida de su hábitat y la constante amenaza de la caza furtiva han llevado a esta especie al borde de la extinción. Con apenas unos miles de individuos restantes, depende de nuestros esfuerzos de conservación su supervivencia.